Uno en esto tiene un cariño especial en la biblioteca, pero todo nuestro trabajo también fue hacia trabajar para el tejido social, para la inclusión social. Nosotros siempre sostenemos que tenemos muchas diferencias sociales en el conurbano, somos encima mucho en poco lugar y necesitamos trabajar mucho en la inclusión. Y eso se hace a través de la educación, de la cultura, de la recreación, de los lugares, de las plazas. Así que bueno, poco la inversión que venimos haciendo durante los tres años siempre tiene el mismo objetivo y a las instituciones de San Fernando tienen muchos años, la iglesia, los bomberos, las bibliotecas. Bueno, nosotros tratamos de renovarlos y que sean lugares dignos y que la gente al estar bien lo defienda y bueno, esta biblioteca que tenga otros 75 años. Y hoy con la biblioteca creo que estamos terminando el plan integral del polo cívico que estábamos buscando cuando llegamos al gobierno y me parece que, como dice el intendente, dejarle al vecino una mejor calidad de vida. Es la concreción de un gran anhelo de la ciudad de Victoria principalmente porque nunca tuvo un edificio propio. Esta es la primera vez que vamos a tener nuestro propio edificio y con toda la tecnología que necesitamos para atraer la gente hacia el edificio que es nuestra principal intención. Realmente maravilloso, con toda la tecnología puesta ya a disposición de los vecinos, de todos los vecinos, es realmente muy lindo. Mi hija, que es la mamá de las nenas, hizo todo el secundario con los libros de esta biblioteca. Entonces es enorme la satisfacción que tengo porque gracias a ello no le hubiera podido pagar los libros para el secundario. Y vamos a seguir viniendo, siempre vinimos. Yo nunca dejé de venir, únicamente cuando estuve enfermo, pero si no siempre vinimos. Y ellas vienen con la mamá, sí. Entré hasta ahí nada más, pero no vi los libros todavía, nada. Pero la estructura del edificio es bárbara. No fue que se renovó, sino que se hizo la biblioteca completa. Y aparte se le puso mucha tecnología, que es lo que va a ser la biblioteca actual. Y bueno, en este momento uno siempre quiere agradecer a todos los que pasaron por las comisiones durante los 75 años, porque si no fuera por el esfuerzo personal de cada uno de ellos. Y bueno, uno tiene un recuerdo especial porque acá de hace 40 años participé con mi señora y un poco nosotros pertenecemos a la generación que quería cambiar el mundo. Bueno, con sus errores y virtudes, por lo menos hoy tenemos la oportunidad, así como dijo Mujica, de cambiar las cuadras de nuestro barrio.